Después de tanto decirte Después de tanto decirme Después de tanto decirnos Con millones de testigos Están por donde quieran Por allí y por allá Y resulta que hoy día Las palabras que decían Las que yo mismo decía Son mentiras Y todos esos testigos Que de día están conmigo No saben lo que decir ¿Quién tendrá aquí la razón? Si dónde está el corazón No existe el entendimiento Si dónde está el corazón Pero de verdad que hay tanta intriga Que no se entiende nada Hoy comenzó la nevada Y a través de la ventana Veo volar La ilusión que ya faltaba La pasión que ya se apaga Mentira Porque todas las palabras Eran mentiras Mentiras Lo que más risa me da Es que hay alguien por ahí Que solo vive pensando Que comenzando ahora mismo Solo he de ver El frío y la oscuridad Solo he de ver El frío y la oscuridad Y que viene ahora El frío y la oscuridad Abrígate que este frío castiga Y que viene ahora El frío y la oscuridad Oye, oye, oye Dime de sabor Y que viene ahora El frío y la oscuridad Y que viene ahora El frío y la oscuridad Uy, para menos Y que viene ahora El frío y la oscuridad Y que viene ahora El frío y la oscuridad Resulta que hoy día Tus palabras fueron mentiras Y que viene ahora El frío y la oscuridad ¿Quién tendrá aquí la razón? La verdad se encuentra En el corazón Y que viene ahora El frío y la oscuridad Si no hay entendimiento Oye, ¿por qué tú tiras tanto Pa' que te cuento? Y que viene ahora El frío y la oscuridad La ilusión que ya faltaba La pasión que ya se apaga El frío y la oscuridad El frío y la oscuridad Y que viene ahora Y que viene ahora ¡Chile! 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 ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué oscuro, por Dios! ¡Qué oscuridad! ¡Ay, ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Oye, Guajiro! ¡Ay, qué miedo! ¡Quítate ese temblor! ¡Ay, qué oscuro, por Dios! ¡Yo fui testigo cuando estabas conmigo! ¡Ay, qué frío! ¡No hay calefacción! ¡Ay, qué miedo! ¡En tu corazón! ¡Ay, qué oscuro, por Dios! ¡Oye, qué risa me da! ¡Como tú vives pensando! ¡Ay, qué frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué miedo! ¡La nevada te taja! ¡Qué oscuro, por Dios! ¡El frío, el frío y la oscuridad! ¡Viva!